Amigas y amigos, aquí estamos una vez más de regreso, gracias por su sintonía, porque ustedes desde que amanecen que son los mejores, empiezan el día y continúan con el mejor, matutino su mundo de multimedios, su mundo televisión global comprometida, hacemos conexión de nuevo con el ex embajador haitiano, presidente aquí en el país, Edwin Pagaizón, que tenemos en línea para hacer algunas preguntas sobre la situación de la crisis haitiana en estos momentos. Buenos días, Edwin Pagaizón. Buenos días, querido Marino y quienes te acompañan en estudio. Buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí está Lorena y José Tomás Paulino. Hola, Lorena, un abrazo. Un abrazo, Edwin, esperando pronto tenerlo aquí. Pues Edwin, dame un poco tu visión actual de la realidad que está viviendo Haití en estos momentos, cuál es tu visión, cómo anda todo eso, hasta el Papa ya, está pidiendo también que, por favor, se retomen las vías del diálogo para ver cómo ayudamos a Haití a salir de esta crisis. Adelante, Pagaizón. Gracias. Hay que apreciar, hay que apreciar la preocupación que ha expresado el Papa en tres o cuatro ocasiones ya, solamente para este año. Así que el Vaticano, a través de la figura suprema de la Iglesia Católica, ha estado de alguna manera espiritualmente acompañando al pueblo católico haitiano y a toda la nación haitiana. Eso hay que subrayarlo de manera muy positiva. Bueno, hay que decir que hoy es un día muy, muy importante, porque a través de la CARICOM se ha convocado una reunión en Kingston, Jamaica. Y a esa reunión se le pidió a los actores haitianos enviar propuestas para la instalación de un consejo presidencial. Tenían hasta la medianoche de ayer para enviar sus propuestas y efectivamente esos actores haitianos respondieron a la invitación de la CARICOM y esta reunión se va a dar en las próximas horas. Ya unos ocho países, que son los países que más relaciones mantienen con Haití, han confirmado su participación y eso busca primero responder a una necesidad inmediata, que es la sustitución de un gobierno ya totalmente ausente. Primero por el hecho de que el primer ministro Ariel Henry no ha podido regresar a su país. Y luego, a pesar de que él haya nombrado un primer ministro interino, pero no se ha sentido la presencia, el liderazgo, la dirección gubernamental ante todo lo que ha sucedido desde la semana pasada en Haití. Entonces, hay que dar una respuesta puntual a esa ausencia gubernamental. Y es lo que se hará, por lo menos se espera, que propuestas concretas, puntuales, salgan de la reunión de hoy. Por otro lado, están algunos jefes de gangas, está Barbecue, está Chilaply, está L'Amour Sonjou. Son tres figuras, digamos, centrales del mundo de las bandas armadas, que durante los últimos días han tenido una presencia mediática importante, particularmente Barbecue, quien amenazó en provocar una guerra civil en caso de que la comunidad internacional ayudara al regreso de Ariel Henry. Lo cual ya se entiende que no se va a dar, porque el país con mayor influencia política en Haití, que son los Estados Unidos, han estado muy claros, no van a acompañar al primer ministro para algún plan de retorno en Haití. Lo han pedido que facilitara la instalación de un nuevo gobierno y del consejo presidencial. Lo del consejo presidencial es, yo diría, una conquista, es una conquista del Grupo Montana. El Grupo Montana, a través de un acuerdo que fue firmado en el 2021, pues desde un principio había propuesto una fórmula que sea una fórmula cercana a la Constitución. Es decir, tener un presidente y un primer ministro en el Ejecutivo. Porque la fórmula de Ariel, que era un super primer ministro, que juegaba a la vez un papel presidencial, que era ministro del interior, ya nos demostró que esa fórmula no es la más adecuada para manejar una transición en Haití. Entonces, es bueno que la comunidad internacional se haya convencido y que han aceptado por fin, después de casi tres años de lucha, han aceptado el hecho de que debe haber un Ejecutivo bicéfalo, con un presidente, aunque no sea una persona, sino es un consejo, un consejo que tendrá entre siete y nueve miembros y que la dirección, la jefatura de ese consejo va a ser rotativa. Va a ser cada tres meses habrá una figura de esos siete o nueve miembros, todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuál va a ser el número definitivo de los miembros del consejo, pero lo importante es que la dirección central será rotativa o rotatorio. Pues es lo que tenemos hasta ahora. Hay que subrayar que la violencia ha bajado, ha bajado en relación a lo que hemos vivido hace ocho o diez días, con el asalto a las cárceles, con varios muertos en las calles de Porto Príncipe, y hay cierta prioridad, por lo menos en esos días, a ese diálogo, a ese intento, nuevo intento, de la CARICOM en jugar un papel de mediación y ver cómo ya se adopta una propuesta definitiva para la instalación de un nuevo gobierno, la instalación de un consejo presidencial y que ambos pueden facilitar que vayamos a las elecciones dentro de dieciocho a veinticuatro meses. Señor Paraisón, esta propuesta que ha hecho el grupo de Montana y la mediación que está realizando el CARICOM como un organismo que agrupa los países del Caribe, obviamente entonces el punto a definir sería quién sería el que encabezaría ese consejo de gobierno en esta primera etapa. Hay que recordar que la semana pasada el ex comisario de la policía de Haití, Guy Philippe se propuso para encabezar ese gobierno provisional, ese consejo de gobierno, entonces en representación de todos estos sectores que están teniendo la participación más beligerante. Él sería de alguna manera también representante de los grupos, de las cabezas visibles de estas bandas que siembran el terror en Haití. ¿Qué posibilidades hay de que sea Guy Philippe el que encabece en esta primera etapa ese consejo de gobierno de manera provisoria que se encargará de tratar de estabilizar un poco Haití para ponerlo en condiciones de celebrar elecciones? Yo diría, son posibilidades muy menores, para no decir totalmente nulas, porque el gran problema en el caso de Guy es que ha estado, es una persona que fue juzgado, condenado, ha hecho cárcel en los Estados Unidos por un asunto que tenga que ver con el narcotráfico, aunque fue por lavado de dinero fruto del narcotráfico, pero la Constitución haitiana prevé la exclusión de personas que han estado, que por alguna razón fueron condenados por una situación como la de él, aunque es un debate muy interesante porque sus simpatizantes y defensores dicen que esa condena no tuvo lugar en territorio haitiano, pero de cara a la comunidad internacional y de cara especialmente a los Estados Unidos, lo repito, es el país que más influencia tiene en nuestra política cotidiana, es algo que él tiene que tomar conciencia, que ni soñarlo, ni soñarlo, que debe de darse cuenta de que tendrá esa barrera, porque al final un gobierno, ¿qué quiere ese gobierno? Un gobierno que se instala en cualquier país del mundo, es poder relacionarse con el resto del concierto, las naciones del mundo, es a través de la diplomacia, es establecer relaciones de cooperación, establecer relaciones que pueden ayudar a atraer inversiones en ese país y ayudar a que la cooperación que hasta ahora países como los nuestros reciben de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, las agencias de cooperación del Sistema de las Naciones Unidas, que todo ese mundo pueda acompañar a cualquier gobierno en cualquier país del mundo. Bueno, en nuestros países, en nuestros países que todavía necesitamos de ese acompañamiento. Entonces, un gobierno que no beneficia de la simpatía, que no beneficia, no diría del aval, pero de todos modos, de cierto nivel de aprobación de esos organismos y de los países de mayor influencia en el nuestro, es un gobierno que no va a poder ayudar a atraer inversiones y sobre todo a mantener la política de cooperación que las agencias internacionales mantienen con el nuestro. Presidente, considera que Estados Unidos pudo haber hecho más, porque, por ejemplo, se regó mucho la noticia, o más bien eso ya fue ya de manera pública, de que los diplomáticos de República Dominicana estaban negociando con Estados Unidos para traer al primer ministro aquí. Sin embargo, luego se tomó ya una decisión por el tema supuestamente de seguridad nacional, pues no aterrizar aquí en República Dominicana. ¿Usted cree que Estados Unidos pudo haber hecho más por Haití? Porque si hubiese intervenido tal vez a tiempo y no dejara que la situación llegara hasta donde está, tal vez la cosa hubiese sido diferente. ¿Usted cree que todo ha sido a propósito, que dejó que la situación y también la comunidad internacional, Haití llegara hasta esta situación que está pasando actualmente? No sé si me voy a entender. No, sí, 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 claro, totalmente claro, y estoy en gran parte de acuerdo. Nos sucedió algo similar al tiempo de Jovenel Moïse, donde toda una nación decía a la comunidad internacional que el tiempo previsto en la Constitución para el mandato de Jovenel había terminado y la comunidad internacional decidió no hacer caso a la voz del pueblo y ya sabemos cómo terminó Jovenel muy lamentablemente. En el caso de Ariel, hace más de un año que las fuerzas vivas de la nación están enviando alertas a la comunidad internacional y ahora el 7 de febrero pasado se le dijo claramente a todos los actores internacionales que su mandato ya terminó porque no pudo respetar un acuerdo que él mismo firmó con sus aliados para entregar el poder el 7 de febrero recién pasado. Entonces, a pesar de esa situación, la comunidad internacional y particularmente los Estados Unidos no habían hecho caso hasta la grabación que tenemos hoy día. Y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, en el 2004, los Estados Unidos enviaron unos marines para tomar, Aristide lo calificó de secuestro para tomar un presidente en función y llevarlo a África, llevarlo en el exilio, porque se estaba gestando en Haití un movimiento anti-Aristide financiado y esto lo acaba de revelar un cable, un cable secreto de la CIA que fue hecho público, que hubo participación de agentes norteamericanos en el derrocamiento de Aristide o su salida abrupta del poder en el 2004. Entonces, si pudieran hacer eso con un presidente electo, democráticamente electo, además de esto, que gozaba de popularidad, porque en el 2004 todavía Aristide gozaba de mucha popularidad, siempre nos hemos preguntado por qué no lo hicieron con los jefes de gangas. Sobre todo que hay jefes de gangas que evolúan cerca de la embajada de los Estados Unidos. La Mossosu, su base, está ahí cerca de la embajada de Estados Unidos y es el responsable del secuestro de los 17 misioneros. Y ya ustedes se recuerdan cómo esto fue manejado y que esto terminó como una historia de película, que los 17 misioneros se escaparon bajo la luz de la luna y entre ellos mujeres embarazadas y personas mayores que pudieron salir de un campamento de gente armada. No sabemos si los durmieron con algo, no sabemos cómo pudieron salir, pero pues salieron y caminaron varios kilómetros para llegar hasta el centro de la ciudad. Bueno, entonces hay elementos, hay elementos para cuestionar esta gestión o la política de los Estados Unidos hacia Haití. Hay otro elemento que se debe señalar que es las municiones y las armas provienen de puertos del sur de la Florida. Ah, Edwin, tú sabes que hay dos tendencias, si se quiere, en Haití frente al tema de la intervención o de ayudar para que Haití se pacifique. Y es que hay un sector muy nacionalista en Haití que prefiere que Haití resuelva su problema como ellos lo saben resolver. Pero hay otros sectores que son pro-intervención. En este contexto actual, ¿cuál tú entiendes que es el sector que más fuerza tiene ahora mismo para poder lograr que haya una salida pacífica y que Haití pueda retomar los temas institucionales y se vuelva la paz y la tranquilidad de ese pueblo? Bueno, definitivamente la comunidad internacional está ganando terreno en este tema. Cuando veo, por ejemplo, la posición de la última posición adoptada por el Grupo Montana que ha hecho una concesión sobre este punto, en el sentido de que, visto la agravación de la situación, como si Haití necesita que grupos de especialistas, para no llamar a la intervención, pero la idea ya se ha estado calando, se ha estado aceptando de que soldados o policías, a través de la misión de paz internacional, pueden venir a aportar su colaboración a la policía haitiana. Pero nosotros hemos dicho que el ejército, hay un ejército en Haití, un embrion de ejército que tiene 1.200 agentes o miembros, y de esos 1.200 hay por lo menos 600 que recibieron una sólida formación en México. Y ustedes saben que en México hay una situación tan grave como Haití con los grupos de narcos que, por ejemplo, en ciudades como Jalisco, en la zona fronteriza con los Estados Unidos, a veces, pues, desplazan a las autoridades o ocupan carreteras. Antes de despedirlo, yo no puedo dejar de preguntarle. Bukele dio una información en el día de ayer. Él dice que se ofrece para intervenir en Haití, solicita autorización y recursos. ¿Qué dice con relación a eso? No es la primera vez que lo ha dicho. Sí, hace un poco más de un año ya se había ofrecido. Entonces, me parece que la resistencia tiene que ver con la política internacional, ya que es una administración que también se atrae críticas de los grupos de derechos humanos. Y me parece que es por ahí que va el asunto. Nadie puede dudar, nadie puede... Bueno, se puede cuestionar algunos de los métodos que él utiliza, pero nadie puede dudar de que la delincuencia, la criminalidad, ha bajado en El Salvador. No hay duda. Y sería bueno ver cómo lo ha logrado y si sus métodos pueden ser aplicados en el contexto haitiano. Porque cada país tiene su propio contexto. Entonces, del lado nuestro, vemos que es una propuesta que debe de ser considerada. Así es. Bueno, Edu y Paraisón, gracias por haber estado con nosotros. José Tomás aquí nos está diciendo, les decía a la productora, que usted tiene que volver aquí pronto, pero de manera presencial. Dios mediante. Bueno, ya saben que estoy en convalescencia, pero pronto cuando reciban de los médicos estaré. Amén, gracias. Y mejores, ¿eh? Gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y de esta manera, José Tomás, y Marino, llegamos al final del programa de hoy. Cuídense mucho. Señores, beban agua, ropa ligera, que hay mucho calor. Y miren cómo está el clima. Miren cómo está el clima. Las temperaturas van a estar muy elevadas. Con temperaturas de hasta 32 grados. Míralo ahí. ¿Cómo es, José Tomás? Ahí lo tenemos. Temperaturas de hasta 32 grados. 29, 30 en la mayoría de la provincia. No, hasta 34. La mayor de ellas estará en Santiago de los Caballeros, que tendrá una mínima de 20 grados y una máxima de 34. Pero habrá también 32, 34 también en las matas de Farfán, con una mínima de 19. Yo me voy para Constanza. En Santo Domingo la mínima estará en 22 y la máxima en 30. Señores, un día muy caluroso. Se siente... Ay, ayer hacía calor, José Tomás. Es muy fuerte la sensación de eliminar. Y un calor y como fuego en la cara. Y uno en la casa, señores, como una humedad. El aire no se siente. Yo tengo que prender el aire y el abanico. Señores, prepárense para la energía eléctrica, José Tomás, en diciembre. Ahora, en marzo. Ese calorasco que hay. Y a final de febrero. Y a final de febrero, que ya ustedes saben cómo va a venir eso. Hasta los pobres perritos se acuestan ahí en el piso, ahí en la puerta. Sí. Para ellos recibir ese calor. Ahí sí, que también tienen que mantenerlos hidratados a ellos, porque con este calor le puede dar un golpe de calor a uno, que le dé un calor y también a ellos también. Así que, señores, nada, buen inicio de semana. Pórtense bien, cuídense mucho, que la paz y la misericordia de Dios siempre los acompañen. Anden tranquilos, porque la gente en la calle está muy violenta, el tráfico fuerte, el calor. Y como dijo José Tomás, vístanse de ropa clara. Y ustedes también. Señores, ya saben, cuídense mucho. Feliz ser todo el día. Hacen feliz día.